y con Cristo por dentro, ¿cierto? Alabado sea el Señor para siempre. Quiero saludar a nuestros pastores, el hermano José Omar Tejero, el pastor José Muñoz, a los miembros de la Junta Oficial Nacional, a cada uno de los pastores, presbíteros, miembros de iglesia que con mucho esfuerzo están aquí, se les abona de verdad el esfuerzo que ustedes han hecho para poder estar en nuestra convención nacional aquí en la ciudad de Bucaramanga. Una vez más poderle decir a todos ustedes, bienvenidos hermanos a nuestra convención. A los pastores hermanos quiero recordarles, antes de entrar a los eventos deben de hacerse enregistrar y también visitar la, digamos, la librería donde están nuestros certificados de bautismo, donde están los certificados de matrimonio y los de presentación de niños, para que los pueda adquirir y llevarlos a la iglesia. Así que no digan, no, yo voy a imprimir los míos. Tenemos una papelería a nivel nacional, que esa es la que vamos a comenzar, va a comenzar a funcionar a nivel nacional. No hermanos, vamos a tener una sola papelería. ¿Estamos? Adorado sea el nombre del Señor. Porque es la forma de irnos identificando, teniendo nuestra propia identificación. Adorado sea el nombre del Señor. Así que hermanos, hay algo otras cosas. El libro de Cristo es la respuesta. También las franelas, los sobres para los diezmos igual. Tenemos ahí nuestra papelería hermanos, para que nos identifiquemos. Gloria al nombre del Señor. Cualquier sobre que ya aparezca, ah, este es de Avance Misionero. Estamos identificados, no hermanos. Tenemos que, usted así como carga una cédula para identificarse, ah, este ciudadano colombiano se llama así, así, así. Pues no, también hermanos, como organización, también tenemos que estar plenamente identificados. Así como usted carga su credencial de Avance Misionero y Evangelístico. Si lo he identificado con la misión, gloria en nombre de Dios. ¿Cuántos alaban al Señor por ello? Así que hermanos, cada día nosotros, por la gracia del Señor, pues nos vamos a ver organizando mejor para que la obra de Dios se siga extendiendo, pero cada día mejor organizados. Amén. Puede alabar a Dios. Puede darle gloria a Dios por ello. Gloria al nombre del Señor. Bendito y alabado sea Dios. Bien, hermanos. Vamos a tomar la palabra de Dios. Epístola de Santiago. Adorado sea Dios. También desde la ciudad de Bucaramanga, de nuestra convención, queremos saludar a todas las personas que nos siguen a través de las redes. Les deseamos de verdad muchas bendiciones del Dios Todopoderoso. Y que gracias por estar ahí con nosotros. Epístola de Santiago, el capítulo 2. El versículo 23. El verso 23 de la epístola, o del capítulo 2 de la epístola de Santiago. Leo para ustedes la palabra bendita del Señor. Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Padre que estás en los cielos, a ti te alabo y te doy gracias porque eres bueno y porque para siempre es su misericordia. Señor, tú que tienes tanto para darnos, aquí estamos para que nos dé su palabra en esta mañana que de verdad la necesitamos. Señor, que si hay alguien que necesita de ti en este momento, es este su servidor. Te ruego que pases el carbón encendido de tu Espíritu Santo por mis labios y ponga la palabra que tú tienes para cada uno de los que estamos aquí presentes. Te lo suplico, buen Padre, en el nombre maravilloso de tu santo Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Y amén. Tenga la amabilidad de colocarse en cómodos. Eso no le va a impedir alabar a Dios. Adorado sea en nombre del Señor. Bien, hermanos, quiero con la ayuda del Señor en esta hora hablar Dios está buscando amigos. Yo no sé de entrada quiénes desearán ser amigos de Dios. Alabado sea en nombre del Señor. Pero, hermanos, hay que saber que cualquiera no puede ser amigo de Dios. Sencillamente tendríamos que entonces decir qué deben de hacer o qué debemos de hacer para ser amigos de Dios o cómo deben de ser los amigos de Dios. Yo no sé si usted como persona acepta de amigo cualesquiera sin saber ni quién es. No que porque me lo encontré y que ya somos amigos. Adorado sea en nombre de Dios. Yo quiero decir que hay amigos muy fieles, pero hay amigos entre comillas demasiado infieles que no son llamados amigos. alguien dijo no creo en amigos porque las más grandes decepciones que me he llevado han sido de mis mejores amigos. Adorado sea en nombre del Señor. Pero yo también quiero decir, hermanos, que así como hay amigos desleales entre comillas, también hay amigos leales. Alabado sea en nombre maravilloso de Dios. Y si usted quiere conocer y darse cuenta y analizar cómo le ha salido Cristo como amigo. El Señor dijo ya no los voy a llamar siervos sino que los voy a llamar amigos. Alabado sea en nombre de Dios. Entonces yo no sé si usted todavía tiene mal concepto de los amigos. Yo tengo un buen concepto de mi amado amigo Jesucristo mi Señor. Alabado sea nunca me ha decepcionado nunca me ha defraudado adorado sea en nombre de Dios. Tal vez los amigos humanamente los amigos humanos los hombres nos pueden fallar y de hecho nos han fallado pero Cristo nunca nos va a fallar. Adorado sea en nombre maravilloso de Dios. Por eso en esta mañana cómo deben de ser los amigos que Dios está buscando. Él es fiel pero cómo son los amigos que Él quiere encontrar. Cómo quiere Él que sean sus amigos. Adorado sea en nombre maravilloso del Señor. Hay una parte hermanos y quiero que miremos dice en el capítulo 12 del libro del Génesis son pasajes muy conocidos por la iglesia por los pastores siervos del Señor por los miembros de la iglesia pasaje muy conocido pero miremos porque allí dice la palabra que Abraham fue llamado amigo de Dios ¿qué hizo Abraham para ser llamado amigo de Dios? En todo el Antiguo Testamento al único que se le llamó amigo de Dios ha sido Abraham adorado sea en nombre del Señor y Dios lo llamó Abraham mi amigo yo no sé si Dios hoy podrá decir Luis mi amigo Alberto mi amigo María mi amiga o Albeiro mi amigo yo no sé gloria a Dios yo no sé yo creo que el único que puede saber eso es Dios y usted que está aquí presente adorado sea en nombre maravilloso de Dios pero vamos a ver qué puede decir Dios cómo era Abraham para ser amigo de Dios o cómo deben de ser los amigos de Dios primero obediencia 2019 entonces cómo deben de ser los amigos de Dios obedientes cierto dice aquí esta palabra en el capítulo 12 que Dios llamó a Abraham y le dijo vete de tu tierra y de su parentela pero no le dijo para dónde iba no le entregó las llaves de un edificio y le dijo usted va allá para tal lugar y aquí están las llaves de este edificio y busca esta dirección usted va para allá no lo llamó sin saber Abraham para dónde iba dice que Abraham salió sin saber para dónde iba porque salió en obediencia Dios le dijo Dios lo llamó y Abraham seguro dijo pues yo sé que Dios es fiel y él no me va a llevar a un lugar de muerte él no me va a llevar a ninguna parte para destruirme yo sé que Dios es bueno y a donde me va a llevar me va a bendecir alabado sea el nombre maravilloso de Dios yo quiero decir hermanos que no era fácil para Abraham salir y dejar su tierra pero algo más difícil dejar su familia alabado sea el Señor hermanos los que hemos sido llamados al campo misionero lo más duro que ha sido para nosotros es ausentarnos de la familia adorado sea el nombre de Dios porque yo quiero decir la familia amarra la familia hermanos pareciera ser como un yugo que no nos deja alabado sea el nombre del Señor y permítame decirle pero cuando Dios llama ese yugo se revienta esa cadena se quiebra porque hay que obedecer a Dios antes que a los hombres alabado sea el nombre maravilloso de Dios para siempre alabado sea Dios y Abraham se dispuso a irse y el autor de los hebreos dice que Abraham por fe al llamado obedeció y salió sin saber a donde iba adorado sea el nombre del Señor hoy gloria a Dios y es una bendición hoy en ocasiones se les ha brindado la oportunidad a obreros y jóvenes que el Señor ha llamado y hasta se le dice pues vaya y si tú quieres ir a trabajar a Tunja pues vaya y mira a ver si se aguanta para el frío y si ve que no le aguanta el frío pues te regresas tranquilo no pasa nada pero con Abraham no le dijeron si no te aguantas el frío te regresas le dijeron te vas y a donde yo te diga que te pares ahí te paras y donde Dios le decía que se parara ahí se paraba alabado sea el nombre maravilloso del Señor oh gloria al nombre maravilloso de Dios para siempre hermanos tenemos un gran ejemplo y yo digo a mí me inspira Dios pero si hay alguien que me inspire y le digo con toda sinceridad y lo dije cuando nos íbamos unir la obra misionera del pastor José Muñoz hermanos por eso cuando decidimos trabajar dijimos y yo le dije ahí está la hermana Élida le dije si nosotros trabajamos trabajamos bajo la cobertura de Amit con el pastor Muñoz dijeron amén usted es el que sabe alabado sea el nombre maravilloso del Señor hermanos amados se ha sacrificado cuanto tiempo aunque tiene la iglesia pero ha sido un misionero hermanos que yo lo distingo desde hace tiempo que ha dejado su familia y se va tres cuatro cinco seis siete ocho hasta seis meses a un campo misionero a fundar una iglesia y claro después vuelve allá a Puerto Rico pero va haciendo la obra de Dios alabado sea el nombre del Señor y una y otra vez nos ha dicho si lo más difícil ha sido dejar la familia dejar los hijos no poderlos haber disfrutado al máximo adorado sea el nombre de Dios por estar haciendo la obra del Señor pero gloria a Dios aquí estamos nosotros siguiendo estas pisadas oh hermano Muñoz aquí estamos siguiendo sus pisadas alabado sea el nombre maravilloso del Señor alabado sea el nombre maravilloso de Dios pastor joven señorita cuando Dios se llame al campo misionero olvídese de lo que se tiene que olvidar olvídese de familia que tiene que estar primero su familia te quiero decir primero Dios y después la familia porque Dios está en primer lugar alabado sea el nombre maravilloso de Dios adorado sea porque hay que amar a Dios por encima de todas las cosas adorado sea el nombre del Señor pero yo creo hermanos Dios le dice a Abraham vete de su tierra y de su parentela de su familia y váyase obedeció o no obedeció en ocasiones permítame decir en ocasiones hablar de obediencia es fácil pero la palabra obediencia es tan sencilla que simplemente es sujetar nuestra voluntad a la voluntad de otro o sea renunciar al al yo porque ahora ya no vivo yo vive Cristo en mí y yo ahora tengo que ir es donde Cristo me guíe a donde Cristo me lleva para donde Cristo me llama ahora no vivo yo alabado sea el nombre del Señor yo sujeto mi voluntad a la voluntad de aquel que me llamó alabado sea el nombre maravilloso del Señor hermanos cuando Dios en su misericordia hace mucho tiempo yo estaba de escaso 18 19 años me dijo el pastor hay una necesidad en tal sitio bueno directamente Saravena necesito que vaya a atender allá una necesidad como obrero interino amén aquí estoy tenía un trabajo secular tenía a cargo mi familia trabajaba para ayudar mi familia o sea mi familia dependía de los que yo ganaba pero cuando me dijeron que fuera a ese lugar hacer la obra de Dios y si Dios me lleva para allá Dios se va a encargar de mi padre de mi madre y de mis hermanos porque si él me llamó él se encarga de ellos alabado sea nombre del Señor y me fui a Saravena dijeron a cuidar un grupo hermanos lo que había era una viejita una hermanita alabado sea nombre de Dios pero había allá Dios nos bendijo y ahí está mi familia y Dios se encargó de ellos y aquí sigo haciendo la labor que Dios me ha encomendado alabado sea nombre del Señor desde ese tiempo le estoy sirviendo a Dios hermanos no quiere decir que no hemos pasado dificultades las hemos pasado pero las dificultades no nos han destruido no nos han derrotado y aquí seguimos para adelante en el nombre del Señor y yo creo que cada pastor que está aquí presente ha tenido y ha pasado dificultades pero aquí todavía sigue en pie de lucha alabado sea nombre maravilloso de Dios los amigos de Dios deben de ser obedientes dije anteriormente hablar de obediencia es fácil pero ponerla en práctica ponerla en práctica hermanos ya cuesta adorado sea nombre de Dios porque es que vamos a sujetar la voluntad nuestra a la de otro de aquel que nos manda adorado sea nombre de Dios y si el Dios es el que nos manda pues a él tenemos que sujetarle a ver nuestra voluntad adorado sea nombre de Dios hace quizás 15 días enseñaba en la iglesia y decía por eso hay personas que pierden hasta muy buenos trabajos porque son desobedientes porque ellos piensan mandar en el gerente porque ellos piensan mandar en el patrón porque ellos piensan mandar en el jefe de personal y yo decía en la iglesia el empleado que piense que él es el que tiene la razón en la empresa se equivoca el que tiene la razón en la empresa sea bien sea mal siempre será el dueño el gerente o el jefe de personal y usted únicamente lo que tiene es que obedecer y listo alabado sea nombre maravilloso de Dios si no es así simplemente le dicen lo lamentamos pero le toca buscarse otro trabajo porque aquí no puede seguir así de sencillo y así sucede con Dios cuando nosotros no obedecemos a Dios simplemente Dios dice no puede ser mi amigo y si no puede ser mi amigo no puede estar conmigo alabado sea Dios para siempre pero aquí queremos estar con Dios hoy mañana y siempre hasta que él venga alabado sea el nombre maravilloso de Dios alabado es el nombre maravilloso del Señor deben de ser obedientes los amigos de Dios adorado sea el nombre del Señor hermanos como más deben de ser los amigos de Dios que hizo Abraham que fue lo segundo que hizo Abraham para ser amigo de Dios era un hombre pacífico era un hombre de paz así como usted ah no dijeron amén yo no sé si tu conciencia te acusa es otro cuento alabado sea nombre maravilloso del Señor bendito y alabado sea Dios para siempre Abraham no le veía no vivía buscándole como dice por allá por Santander dice no vivía buscándole boncha a nadie no vivía buscándole problemas a nadie Abraham era una persona pacífica Abraham era una persona que le gustaba no la paz con ese sino la paz con Z adorado sea nombre del Señor porque hay gente hoy que habla de mucha paz pero la escriben con Z esa que suena paz 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 ese es con S y suena adorados y la paz con S no suena tanto pero se ve adorados sea nombre maravilloso de Dios alabados sea nombre del Señor por eso cuando Abraham tuvo problemas con Lop o no no fueron ellos sino sus empleados a ver sus pastores que hubo problema entre ellos usted ha leído muy bien toda la historia que tuvieron problemas allá los empleados o los siervos de cada uno de ellos ese problema repercutió entre Abraham y Lop y ya querían que como que Abraham y Lop como que se pusieran los guantes para a ver quien pegaba más duro alabado sea nombre maravilloso del Señor yo creo que si hubiera existido cuando esos los guantes los mismos siervos se los hubieran llevado y mire pónganse los guantes a ver cual de ustedes gana y el que gane pues entonces va a ser aquí el jefe no se trata a ver de quien va a ser aquí el jefe dijo Abraham no 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 aquí no hay problema aquí no hay pleito yo no estoy aquí para pelear a mí no me gusta la guerra dijo Abraham alabado sea nombre maravilloso de Dios y yo no sé si a usted le gusta el problema alabado sea Dios para siempre pero aquí no nos gusta el problema aquí el único problema que tenemos es con el diablo y que el Señor lo reprenda alabado sea nombre maravilloso de Dios a ese sí le hacemos la vida imposible todos los días porque es que también no la vive haciendo y como él no vive haciendo la vida imposible pues nosotros también le hacemos la vida imposible alabado sea nombre del Señor pero entre nosotros no es cierto que no usted no le está haciendo la vida imposible a nadie no como que el silencio alabado sea nombre del Señor como que el silencio habla a un silencio anormal dice el hermano adorado sea nombre de Dios nosotros no tenemos por qué hacernos guerra entre nosotros hermanos amigos porque qué tal ay hermanito Dios lo bendiga Dios lo guarde un abrazo pero con el micrófono no le puso la espalda oh bendito alabado sea el nombre del Señor alaba a Dios si puede hermanos como era Abraham un hombre pacífico lo vino con semejante problema y Abraham lo llamó y le dijo venga no tiene por qué haber problema entre nosotros dos somos parientes somos hermanos oiga somos hermanos como va a haber problema entre nosotros que usted tenga más vacas eso no importa eso no interesa que usted tenga más camellos mejor alabado sea el nombre maravilloso de Dios pero hermanos porque vienen los problemas es que yo quiero agarrar bastante vaca yo quiero tener bastante oveja yo quiero tener bastante camello o camellos si es camello hay hermano las almas están perdiendo y camello es lo que hay alabado sea el nombre maravilloso de Dios por qué por qué a ver como no es que allá hay unas ovejas que se pasan para acá y las de acá se pasan para allá y eso no puede ser porque el pasto como que no no alcanza y como que el agua se nos está acabando alabado sea el nombre del Señor ay no pues si se está acabando el agua pues hay que cavar otra cisterna hay que sacar más agua para que haya más alabado sea el nombre maravilloso vamos a cavar cisterna adorado sea el nombre del Señor que el pasto se está acabando ay permítame decirle el pasto sale de aquí de esta oh gloria oh gloria el nombre maravilloso de Dios no se tiene por qué acabar porque el pasto no se acaba el pasto está aquí pasto nuevo pasto tierno para toda la gente para todas las almas alabado sea el nombre maravilloso oh gloria oh gloria oh bendice alma mía bendice mi alma al Señor hermano adorado sea el nombre del Señor aquí hay pasto hermano en abundancia hay tanta abundancia que yo tenía miedo y tengo todavía uff escucho a los años hermano no yo me hubiera quedado allá feliz pero aquí también estoy feliz aunque estoy temblando todavía alabado sea el nombre del Señor pero permítame hermanos Abraham era un hombre pacífico no se no se discrepó con su sobrino yo no yo prefiero separarme yo prefiero yo no quiero pleito yo no a mí no me gusta la pelea a mí no me gusta la contienda y los que estamos aquí tampoco nos gusta la contienda o a alguno le gusta la contienda si le gusta la contienda levanta la mano lloramos por usted y verá que deja la contienda alabado sea el nombre maravilloso del Señor lo que queremos hermanos es que como hijos de Dios como ministros de Dios alabado sea como pueblo de Dios alabado sea el nombre del Señor para donde quiera que nos veamos nos podamos de verdad abrazar y decir este es un siervo de Dios Dios te bendiga pastor Dios te bendiga mi hermano Dios te bendiga mi hermana pero de corazón sincero alabado sea el nombre maravilloso de Dios no hay que usar guantes no hay que tener guantes para eso no hermanos no hay que tener guantes para eso no 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 hay que tener guantes para eso lo que hay que tener es un espíritu de personas pacíficas alabado sea el nombre maravilloso de Dios que somos personas pacíficas que no nos gusta el pleito adorado sea el nombre de Dios pleito allá afuera donde la gente no conoce a Dios la gente que no conoce a Dios la que me hizo me la paga la que me hizo me la paga y si no puede frentear se busca un sicario y me le caña la boca a ese no vive así el mundo que no conoce a Dios los que no conocen a Dios no viven así y nosotros decimos que conocemos a Dios pero tú no vas a conseguir un sicario alabado sea el nombre maravilloso de Dios no nosotros no nosotros no nos vamos a conseguir ningún sicario adorado sea el nombre del Señor porque a paz nos llamó el Señor dele la mano al que está a su lado y dígale a paz nos llamó el Señor estamos a paz estamos a paz estamos pacificadores no tenemos contienda con nadie no tenemos contienda con nadie aquí vamos a contender y aquí vamos a seguir peleando las almas al diablo ese sí va a seguir siendo nuestro enemigo para siempre alabado sea el nombre maravilloso de Dios con él sí no vamos a hacer paz de ninguna índole así que si tenía por ahí algo es mejor que vaya arreglando alabado sea el nombre maravilloso de Dios alabado sea el nombre maravilloso del Señor hasta ahora vamos dos para ser amigos de Dios obedientes pacificadores alabado sea el nombre del Señor para siempre tercero que más era Abraham que más hizo Abraham para ser amigo de Dios era un hombre intercesor cumplía el ministerio sacerdotal era un intercesor adorado sea un hombre maravilloso de Dios como los amigos son para contarse hasta las cosas secretas cuando Dios decidió que iba a destruir a Sodoma y a Gomorra dijo pero yo no me puedo quedar callado yo esto se lo tengo que decir a mi amigo y mi amigo es Abraham alabado sea el nombre de Dios ay hermanos cuando somos amigos de Dios permítame decirle cuando somos amigos de Dios permítame decirle Dios se basea Dios te cuenta Dios te revela Dios te muestra Dios te habla Dios te dirige alabado sea Dios alabado sea el nombre maravilloso del Señor hermanos porque hay gente hermanos que en ocasiones y yo lo escucho continuamente hasta de pastores Dios me habló Dios me habló y Dios me dijo que hiciera esto que viniera aquí avance y me quedara aquí porque él me necesitaba aquí ya los seis meses se están yendo entonces Dios le habló o quien fue el que le habló yo creo que Dios no le habló yo creo que le habló fue su propio impulso alabado sea su propia carne y de pronto para sacar pecho aquí de pronto delante de los hermanos ay ese va a ser un gran siervo Dios le habló pero esperemos que vengan los resultados para ver si verdad Dios le habló alabado sea el nombre maravilloso de Dios porque lo que Dios habla Dios lo confirma Dios lo afirma y Dios lo respalda oh gloria al nombre maravilloso de Dios para siempre la Biblia dice que Abraham que perdón que Samuel fue fiel profeta de Jehová oiga esa palabra y que Jehová no dejó caer por tierra ninguna de sus palabras cuando Dios hablaba eso se cumplía y yo quiero decir que lo que Dios habla lo que Dios dice eso se cumple alabado sea el nombre maravilloso de Dios como para eso son los amigos Dios dijo no puedo ocultar lo que voy a hacer con Sodoma y Gomorra se lo voy a decir Abraham mi amigo y le dijo Abraham he decidido destruir a Sodoma y Gomorra porque sus pecados han subido son muchos y ya no más comenzó el ministerio sacerdotal de Abraham comenzó la intercesión ay Dios mío se acordó de su sobrino aquel que lo quería golpear aquel que seguro cuando se fue a la llanura le dijo me fregué en mi tío y seguro le dijo a los a los obreros a los empleados nos fregamos en mi tío nos fregamos en mi tío me fregué en mi tío a él le tocó allá a la cumbre a él le tocó a los peladeros a él le tocó las montañas mire y a mí me tocó la llanura a mí me tocó todo este huerto de riego ay así piensa el diablo alabado sea nombre del señor pero que el que está con Dios la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella alabado sea nombre maravilloso del señor no importa alguien dijo ay es que yo estoy en un peladero allá no se convierte nadie yo le quiero decir que Jehová de los ejércitos abre ríos en el desierto alabado sea nombre de Dios alabado sea nombre maravilloso del señor hermanos esa es la bondad esa es la misericordia de Dios para Dios no hay campo duro yo le aprendí a un gran siervo de Dios que decía no hay campo duro cuando el obrero es más duro alabado sea nombre maravilloso de Dios alabado sea nombre maravilloso del señor y si no decimos Dios me envió aquí Dios me envió a esta tierra Dios me envió a esta ciudad y aquí voy a fundar una iglesia pero pensó que a los ocho días estaba recogiendo prendas y como no se dio a los ocho días Dios va acá no me trajo yo me equivoqué bueno al fin quien fue Dios lo llamó o se vino usted de aparecido una cosa es que Dios me llame y otra cosa es que yo me venga de aparecido y yo aparezco aquí hermanos por mis propios medios Dios va a decir pues ahí te dejo porque yo no te traje ni yo te llamé ni yo te mandé pues entonces mire a ver cómo sobrevive yo pensé que mi familia me iba a ayudar no hermanos hay gente que se mueve mirándole el bolsillo a la familia a ver si la familia los ayuda y si la familia no los ayuda se quebraron no le mire el bolsillo de nadie mire permítame decirle mire a aquel que miró el salmista cuando dijo mi socorro no viene de los montes mi socorro viene de jehová que hizo los cielos y la tierra mire al dios de la gloria mire al dios poderoso mire al dios eterno que él no te va a dejar alabado sea nombre de dios mire hermanos si yo le contara la cantidad de testimonios que tenemos con mi esposa lo que tú dices no terminamos la convención hermanos hemos tenido tantas tantas maravillas de dios fuimos a un campo estábamos fundando una congregación fundando una iglesia mi esposa dijo Alfredo no hay nada para el desayuno no hay problema y de acuerdo a lo que ya tú ves que va a ser el desayuno pues tú sabes que así más o menos va a estar el almuerzo no hay problema ella sabe por ahí está mi esposa Dios la bendiga a mí las circunstancias ella a veces sí se preocupa por lo normal las mujeres se preocupan más yo siempre le digo tranquilo en ocasiones digo y qué quiere que yo haga qué quiere que yo haga yo no puedo hacer nada pero hay un Dios que lo hace todo alabado sea nombre de Dios me fui a tejer un mayo o una atarraya y después nos vamos al río yo soy bueno para los peces de lo que nada y también para la gente alabado sea nombre maravilloso de Dios dijo el hermano Moñoz en una ocasión dijo usted si quiere los peces que yo únicamente los como pero es que yo los peces y los como también alabado sea nombre maravilloso del Señor hermanos y llega un muchachito y dice pastor que el carro que entró era una lechera o un carro que saca leche y allá dejaron una caja que viene para el pastor yo enseguida de Cúcuta quien nos manda nada de Cúcuta no hay quien nos mande nada había un hermano pequeño hermano mío le dije vaya a ver qué fue lo que trajeron qué fue lo que mandaron yo precié una bolsita llegó mi hermano con las manos vacías dijo no allá hay una caja yo no soy capaz con eso entonces dije pues que quien la mandó para allá que la busque porque yo no voy a cargarle maleta a nadie como era un paradero ahí de carro yo no voy a cargarle maleta a nadie entonces me dijo Irene y por qué no va a ver qué fue lo que va a ver porque entonces me fui a mirar si la caja estaba marcada para dejar en el templo el pastor Alfredo una caja que tenía como tres arrobas de mercado llegó y cuando fui después dice Irene eso no puede ser para acá eso no puede ser para acá dije sea para acá o no sea vamos a hacer desayuno y vamos a hacer almuerzo y mañana sabremos a quién era alabado sea el nombre de Dios alabado sea el nombre maravilloso del Señor hay que mirar hermanos al salmista le dijeron mire mire los montes mire allá estaba Al allá está Sarov allá hay otros dioses allá en los montes y exclamó él dijo y mi socorro que viene de los montes no mi socorro no viene de los montes de mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra tu socorro mi socorro el socorro de todos viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra oh gloria al nombre maravilloso de Dios hermanos unas situaciones hemos pasado así cuando comenzamos en avance arrancamos de cero y yo lo sé de pronto hasta hoy lo va a saber el pastor y el hermano Muñoz en ese entonces me comenzó a enviar una ofrendita creo que de 50 o 100 dólares mensuales me la mandaba por una segunda mano esa segunda mano me la entregó dos veces y no me la volvió a entregar no me preocupé mi domás mínimo señor tú eres el único que sabe como luchamos allá trabajamos en lo secular para echar la obra para adelante porque si algo he aprendido hermanos fue lo que dijo el apóstol Pablo estas manos me han ayudado bendito y alabado sea el nombre maravilloso de Dios si pastor Muñoz eso sucedió la que me mandaban por mano de Martín León ese dinero llegó dos veces y no volvía a llegar pero yo me quedé tranquilo y después ya ellos saben lo que se inventó Martín pero yo sigo aquí y Martín ya no está alabado sea nombre maravilloso de Dios porque yo le he compartido a mucha gente aquí cuando uno sabe a dónde está quién lo llamó no hay viento no hay quien lo tumbe alabado sea nombre maravilloso de Dios cuando eso pensó Martín déjame por el piso amén yo sé que hay un Dios yo sé yo sé hermano yo sé que hay un Dios que siempre va a defender la causa del justo no se preocupe hermano no se preocupe hay un Dios que defiende la causa del justo oh gloria el nombre maravilloso del Señor con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos y yo sigo aquí de pie hermanos dándole honra dándole gloria a Dios alguien me dijo si a mí me hacen eso me voy es que a mí no me llamó fulano mi fulano me dijo que me hiciera ahí a mí me lo dijo Dios la hermana Eli destestiga cuánto tiempo duramos orando alabado sea nombre de Dios porque nosotros todavía tenemos rodillas ya a Irene le duelen las rodillas pero ella tiene rodillas todavía hermano bendito y alabado sea el nombre maravilloso de Dios no Dios me colocó aquí hermanos y le dije al pastor al hermano Omar hermano Omar el día que ustedes me digan que yo no puedo seguir con ustedes ese día me hago allá pero mientras tanto que cualquiera venga a decir que yo no puedo seguir aquí que me lo digan ellos y amén yo a ellos acepto todo alabado sea el nombre maravilloso del Señor alabado sea el nombre maravilloso de Dios pero hermanos miren 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 al Dios de la gloria mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra si puede grítelo diga mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra gloria gloria no importa quien te quiera destruir no importa quien te levante contra ti con tus ojos vas a mirar la recompensa de los impíos porque Dios dice eso y yo lo creo alabado sea el nombre maravilloso de Dios alabado sea el nombre maravilloso del Señor y Abraham hermanos comenzó ese ministerio de intercesión y comenzó a implorar y comenzó a rogar a Dios por Sodoma y Gomorra y cuando Abraham le preguntó a Dios que si habían 50 justos él inmediatamente pensó en ese que le había hecho la guerra en su sobrino y hoy no allá está mi sobrino está mi familiar están los hijos de él las hijas de él está su esposa y con lo que ha aprendido aquí al lado mío se tuvo que haber ganado ya unos 40 que se haya ganado deben de haber 50 justos y dijo Dios no hay no hay 50 dijo bueno que se haya puesto a dormir un poco pero si hubieran 40 dijo pues si hubieran 40 tampoco dijo no yo no sé por qué aprendió este aquí al lado mío porque parece que no aprendió mucho pero si hay 20 dijo ya bajando puede ser que haya ganado 20 porque imagínese tanto que aprendió ay no no pero si hay 20 tampoco y dijo Abraham ahora sí la echamos a perder y comenzó y contó luego su esposa sus hijas sus yernos hay 10 como mínimo deben de haber 10 y Dios le dijo señor si hay 10 que sea la última vez que yo hable si hay 10 y Dios le dijo y si hay 10 tampoco dijo Abraham ahora sí se fregaron no fue capaz de ganarse ni su propia familia hay misioneros que no se gana ni su propia familia hay pastores que no se gana ni su propia familia alabado sea nombre maravilloso del señor alabado sea nombre maravilloso de Dios y si no se gana su propia familia pues ay eso está como un poco duro alabado sea nombre maravilloso de Dios para siempre pero ahí estaba Abraham intercediendo y yo quiero decir yo no sé donde están las personas que quieren interceder por un pueblo que se está perdiendo allá yo no sé cuantos quieren interceder por esa Colombia yo no sé cuantos quieren interceder por esa Venezuela yo no sé cuantos quieren interceder por mismo Bolivia por mismo Chile yo no sé donde está esa gente que pueda levantar sus manos y decir señor tenga misericordia alabado sea nombre maravilloso de Dios en donde están los intercesores donde están las intercesoras que Dios las quiere ver diciendo yo voy a interceder por este país alabado sea nombre maravilloso de Dios los amigos de Dios no son para llavero los amigos de Dios son hombres y mujeres de intercesión alabado sea nombre maravilloso de Dios yo para eso le decía gracias a Dios todavía tenemos rodillas hay mujeres que tienen rodillas permítame decir traigo a memoria a ver mi madre que ya partió con el Señor era una mujer que oraba quizás entre 6 y 7 8 horas diarias hermano alabado sea no que mujer de orar ella tenía tremendos callos en las rodillas mi hermanita que también está con el Señor por aquí hay dos sobrinos por allá están tremendos callos de orar mujeres de oración alabado sea nombre de Dios alabado sea nombre del Señor mi esposa mujer de oración hermanos que Dios la bendiga yo he dicho una y otra vez si yo estoy de pie se lo debo sea Cristo alabado para siempre sea Cristo alabado para siempre hermanos hombres y mujeres de intercesión que aprendan a interceder a rogar a implorar que si hay que llorar intercediendo hay que hacerlo alabado sea nombre maravilloso de Dios con intercesión con clamor alabado sea Dios nuestros ministerios deben de andar en las rodillas para no cometer errores a veces hacemos las cosas como a nosotros nos parece pero no a la manera de Dios y si hacemos las cosas a nuestra manera permítame decirle no le reclamemos nada a Dios mañana porque Dios no va a decir yo nunca te dije que hiciera eso yo nunca te hablé para que hiciera eso alabado sea nombre maravilloso de Dios oh gloria nombre maravilloso del Señor cuarto cuarto lo que hizo Abraham para ser amigo de Dios y los amigos de Dios cuarto si usted se queda mirando Abraham se le llama en la Biblia el hombre de los altares Abraham donde llegaba antes de ir averiguar donde era la plaza del mercado saber que era lo primero que hacía un altar un altar sabe que significa la palabra altar lugar de encuentro alabado sea nombre del Señor o sea Dios quiere hombres y mujeres que sean hombres y mujeres que anhelen encuentros con él alabado sea nombre maravilloso de Dios a cuantos cuantos anhelan y les gusta los encuentros con Dios alabado sea nombre maravilloso yo creo hermanos no hay algo más lindo más hermoso que llegar uno y encontrarse con Dios alabado sea nombre maravilloso del Señor pero permítame decirle de esos encuentros maravillosos con un encuentro con Dios la vida de Jacob cambió si se han dado cuenta necesitó un encuentro con Dios Saulo de Parso un terrible perseguidor que lo cambió un encuentro con Dios alabado sea nombre maravilloso de Dios y yo quiero decir hermanos que si hay algo que cambia todo nuestro ser son verdaderos encuentros con Dios alabado sea nombre maravilloso de Dios para siempre no defienda tu causa deje que Dios se la defienda metas encuéntrese con Él alabado sea nombre maravilloso de Dios a Dios le gusta a Dios le encanta a Dios le alegra cuando hay hombres y mujeres que quieren encontrarse con Él es más permítame decirle en ocasiones Dios nos está buscando para que nos encontremos con Él y hacemos lo de Adán cuando se fue Adán a esconderse cuando sintió que Dios llegó al huerto Dios Dios está por aquí por ahí está Dios allá viene Dios y salió a esconderse nosotros estamos desorganizados estamos desnudos tuvieron miedo vergüenza y se fueron a esconderse y aquí eso era la primera vez que Dios llegaba al huerto no porque como Él estaba acostumbrado a encontrarse con Él alabado sea nombre maravilloso de Dios pero ahora han caído de la gracia de Dios ahora han estado en desobediencia que es lo contrario a la obediencia entonces ahora están en pecado y cuando uno habla con alguien que está en pecado dijo el hermano Muñoz mírame a los ojos dijo y ese día le dije tú estás mal alabado sea nombre de Dios entonces permítame decirle hermanos cuando nosotros estamos mal entonces nos da vergüenza levantar la mirada como que nos mide como que como que hay algo que nos dice tus ojos hablan si son la lámpara del cuerpo alabado sea nombre maravilloso de Dios y dieron vuelta y se fueron a esconder adorado sea nombre de Dios y Dios como que le dijo pero Adán vengo a encontrarme contigo donde está que te pasó quiero encontrármelo quiero que dialoguemos quiero que platiquemos quiero que tengamos armonía que te pasó a cuántos estará llamando 10 esta mañana allá hace tantos años llamaba Adán Adán vení para acá pero ahí te puede estar diciendo Andrés Safira Carlos Marta María venga venga oiga yo quiero que nos encontremos que está pasando que no sé como que te me has distanciado yo quiero que te me acerques yo quiero que tú vengas porque estamos construyendo un encuentro un altar para encontrarnos con Dios alabado sea nombre maravilloso del Señor alabado sea nombre maravilloso de Dios Dios no quiere que nosotros estemos distantes no la palabra de Dios nos enseña es acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros está diciendo hagan un altar de encuentro donde te encuentres con Dios hermanita hermanito usted para ser amigo de Dios amiga de Dios debe de construir un altar me voy a encontrar hoy con Dios hoy hoy es hoy que me voy alabado sea el nombre maravilloso de Dios hoy me voy a encontrar con Dios quiero tener un diálogo con Dios hoy alabado sea nombre maravilloso del Señor alabado sea el nombre maravilloso de Dios ay hermanos saludar un siervo de Dios como ellos yo vengo a los pastores los abrazo me alegro tanto saludarlos verlos en pie todavía sabiendo que hay tantas luchas tantas batallas que libran y verlos ahí a mí me alegra me gozo los abrazo alabado sea nombre del Señor bendito y alabado sea Dios me alegro saludarlos permítame hermanos cuanto más no nos vamos a alegrar de encontrarnos con Dios y como que sentimos sentir que no sabrás sentir que no sabrás hermano yo no sé cuántas veces de una ocasión que he pasado un momento de lo que todos los pastores pasan difíciles y estoy llorando y debido a la situación pues el Señor me había quebrantado estaba orando y llorando necesitamos salir de esta situación y yo y yo siento que alguien me pone la mano en el hombro y yo abro los ojos para mirar no veo a nadie y el Señor pero y volví cerré los ojos seguí llorando y nuevamente sentí que una mano se colocó en mi espalda no escuché que me dijo no oí que me hubiera dicho nada pero si sentí haber una paz Dios o el que me tocó quien más podía ser Dios no me dijo absolutamente nada pero sentí una paz que como que todo había vuelto a la normalidad sentí nuevas fuerzas yo dije gloria a Dios hay que seguir para adelante pero me quedé después pensando pero quien como dijo el Señor pero quien me ha tocado no había nadie que es lo que quiero decir hermanos pero yo de ahí me paré con nueva fuerza hay que continuar hacia adelante en medio de la situación esta situación va a pasar alabado sea nombre del Señor porque claro en un tiempo un poco difícil estaba pasando una situación teníamos algunas deudas nos llega un Señor haciéndonos una distorsión por 20 millones por 20 millones de pesos y nos quedó en un año y nos estimos angustiando un poco Irene pues también y es natural y me fui a aclamar a Dios porque Señor que es lo que tenemos para que ahora nos vengan a pedir 20 millones de pesos y no que nos hacen baño ¿por qué? que había que ir por allá no es para dónde pues habrá que ir alabado sea nombre maravilloso del Señor pero de ahí el Señor me fortaleció y no vamos a ir para ninguna parte y nos vamos a quedar aquí pero aquí todavía estamos hermanos bendito y alabado sea nombre de Dios pero que me fortaleció hermanos un encuentro un encuentro con Dios alabado sea nombre maravilloso del Señor los amigos de Dios necesita Dios quiere amigos que les guste que anhelen los encuentros con Él alabado sea nombre de Dios para siempre que cuando usted sienta a ver que cuando usted se dé cuenta que usted como que no siente al Señor se vaya y construye el altar y le diga Señor yo no puedo continuar así yo te necesito en mi vida yo necesito sentir su presencia yo necesito sentir que tú me abrazas yo necesito sentir que tú estás conmigo alabado sea nombre maravilloso de Dios hermanos en ocasiones aquí en ocasiones el pastor en el altar y eso me ha pasado a mí yo creo que ustedes también en el altar hermanos en ocasiones echamos fuego hasta por los dedos terminamos el culto y llegamos a la casa y ahí hay un problema inmediatamente adónde se nos cayó adónde se fue la moral al piso y hasta decir pero Señor yo que venía tan feliz que culto tan lleno de tu gloria y mira ahora como estoy aquí y como que no deseo continuar pues siga tranquilo que eso le pasó a Elías también había hecho llover fuego del cielo había matado 450 profetas falsos o los había mandado a desgollar y después le dijeron que lo iban a desgollar a él también y salía a correr y por allá estaba que se moría máteme Jehová que yo no sé mejor que nadie ay hermano nuestra nuestra humana nuestra humanidad es tan bella y cuando estamos allá administrándole al pueblo de Dios directamente simplemente Dios nos está es utilizando porque el que está dándole al pueblo es el Dios de la gloria es el Dios de la gloria y cuando nos bajamos y vamos y nos enfrentamos al problema creemos que somos nosotros yo le voy a decir no somos nosotros es Cristo en nosotros alabado sea nombre maravilloso de Dios de manera que tú y yo somos tan humanos como cualesquiera de los que se sientan en las bancas somos tan humanos y necesitamos todos los santos días del Dios de la gloria un encuentro con el Señor que el Señor nos abrace alabado sea nombre de Dios que sintamos que el verdad está con nosotros alabado sea nombre maravilloso de Dios ¿cuántos quieren ser hombres y mujeres de altar? a ver donde están los que quieren de verdad ser hombres y mujeres de altar lo observaremos después todavía falta quinto el amigo de Dios debe estar dispuesto a sacrificar lo que más ama que era lo que más amaba Abraham los camellos el trabajo las vacas a su hijo Isaac y va Dios y le dice Abraham sacrificame a tu hijo Isaac al que tú amas y Abraham dijo hasta ahí llegamos porque que me pida mi hijo al que yo más amo porque no me pidió a Ismael pero a Isaac al de las promesas no, no, no yo creo que usted Señor está confundido yo le voy a decir que Dios nunca se confunde los confundidos somos nosotros a nosotros nos basta decirle Señor como dijo Samuel habla Jehová que tu siervo oye a Dios lo que le corresponde dar órdenes y a usted y a mí obedecerlas aceptarlas y ponerlas en práctica alabado sea el nombre maravilloso de Dios y eso es suficiente y ya y Abraham no yo también está bien y se llevó a su muchacho para ofrecerle un sacrificio seguro a la mamá del niño no le dijo nada porque no, quién sabe qué problema hubiera habido se llevó al muchachito por allá a darle un paseo vamos por allá adorado sea nombre maravilloso de Dios y en sentido figurado dice que lo sacrificó adorado sea nombre de Dios porque él estuvo dispuesto a entregar lo que él más amaba los amigos de Dios están dispuestos a sacrificar lo que más amamos yo no sé qué es lo que tú más amas yo no sé qué es lo que tú más amas será su trabajo serán sus títulos que los tiene allá colgaditos y Dios se llamó ya a la obra misionera y está pensando y mis títulos mi trabajo mi empresa mi negocio no permítame decirle sacrifica lo que tú más amas que cuando Dios habla es mejor obedecer y es mejor con las buenas con Dios es mejor por las buenas por las malas por las malas el asunto es diferente adorado sea nombre maravilloso de Dios usted está dispuesto a sacrificar lo que tú más amas yo no sé qué es lo que tú más amas pero hay muchas cosas hermanos y a nosotros no nos deja tener un verdadero encuentro con Jesucristo porque hay muchas cosas que amamos de este mundo amamos mucho la vanidad hermanos las hermanitas aman mucho la vanidad aman mucho su forma desordenada de vestir yo no sé qué es lo que tú más amas qué problema ahí aman mucho la minifalda pero es que allá para ir al culto lleva un vestidito medio largo ahí para ir al culto pero afuera se pone la minifalda yo le voy a decir que así tú no puedes agradar a Dios así Dios no te va a aceptar como su amiga no permítame decirle no 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 Dios va a seleccionar sus amigos sus amigas en esta mañana qué es lo que tú más amas su vanidad es que esta belleza de cuerpo hay que hay que exhibir algo hay que exhibir pues te va a tocar quedarse aquí exhibiendo alabado sea nombre maravilloso de Dios porque nosotros fuimos llamados es para exhibir la santidad de Dios en cada uno de nosotros alabado sea nombre maravilloso de Dios yo no sé qué es lo que tú más amas el dinero recuerda raíz de todos los males es el amor al dinero si se multiplican las riquezas no pongáis el corazón en ellas no es que si Dios te bendice con dinero lo agarre y lo bote no si lo bendice amén sé para lo tener sé para compartir alabado sea nombre del Señor pero que no ames el dinero el dinero lo necesitamos casi casi para todo no para todo alabado sea nombre maravilloso de Dios hay gente que ama tanto el dinero pastores que aman tanto el dinero creyentes colaboradores que aman tanto el dinero que les da lástima hasta diez más ah se les fue el gozo no alabado sea alabado sea el nombre maravilloso de Dios alabado sea el nombre maravilloso del Señor sí llegó el mes para hacer recorte uff y todo lo que me toca mandar este mes este mes de reporte y donde está toda esa plata que entró ah está mirando lo que tiene que enviar porque no mira la que te embolsillaste te entraron cinco millones de pesos y te hacen mucho los quinientos si te hacen mucho los quinientos pues manda los cuatro cincuenta y deja los quinientos para ti alabado sea nombre y ahí si no va a tener problema si te entraron dos millones y te hacen mucho los doscientos pues entonces quédate con los doscientos y manda el excedente ah papá alabado sea nombre ve como el asunto el asunto es que comenzamos a mirar es lo que debo de mandar pero lo que me queda en mi bolso si no lo miro miro lo que me queda en el bolso y gloria a Dios Dios me ha vencido tanto que voy a echar antes un poquito más ay si no dijo nada alabado sea nombre maravilloso de Dios como y si no dice nada Dios me bendijo este mes con cinco millones son quinientos que son quinientos para cuatro y medio no yo voy a echar algo más porque entre más doy Dios más me da no cuatrocientos cuatrocientos cincuenta de diez no 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 yo creo que yo creo que mejor yo voy a voy a formar mi propia iglesia es que cuatrocientos en cuenta cuatrocientos en cuenta yo le voy a decir que es mejor tener la la bendición de Dios es mejor tener la bendición de Dios alabado sea nombre del Señor así es que si está pensando me copio lo que dijo el hermano Muñoz una vez así es que si usted está pensando formar su propio ventorrillo sigamos aquí unidos alabando al Dios de la gloria alabado sea nombre del Señor porque Dios te ha traído y Dios te trajo alabado sea nombre del Señor hay que sacrificar lo que más amamos donde están los que quieren sacrificar lo que más aman ahora la pregunta es quienes son los que quieren verdad ser amigos de Dios en donde están el Señor dice vosotros sois mis amigos se hacéis lo que yo os mando vamos de pie vamos de pie y este altar es donde Dios está esperando al que quiera venirle a decir quiero ser tu amigo Señor este altar así me toca sacrificar lo que tenga que sacrificar voy a sacrificar lo que sea lo que yo más amo yo no sé que es lo que usted más ama pero si es su vanidad déjela ahí deje su vanidad ande normalmente ande como una cristiana ande como una mujer de Dios bien vestida bien organizada tú conoces la palabra de Dios no ande mal vestida alabado sea Dios para siempre alabado sea el nombre del Señor si tú amas a Dios y usted quiere ser su amigo su amiga ahora es que usted va a decir Señor quiero ser hombre de altar quiero ser hombre de altar hombre de encuentro oh gloria al nombre maravilloso de Dios Padre que estás en los cielos a ti te alabo Dios mío y te bendigo por su grande nombre es ahora es hoy hoy a quien despiertar se va a dejar la vanidad se va a dejar la desobediencia a quien despiertar despiertar va a ser testigo oh gloria al nombre maravilloso de Dios gloria 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 su desobediencia se va a quedar hoy aquí su falta de intercesión se queda hoy aquí pero hoy aquí se construye un altar un lugar de encuentro ahí está el Señor en esta mañana ahí está el Señor Él quiere un encuentro contigo Él quiere un encuentro contigo Padre te adoro en el nombre de Jesús Dios mío de la glonda más arriba ahora oh Espíritu Santo de Dios oh Espíritu Santo de Dios oh Espíritu Santo de Dios llena llena ahora Dios mío por su misericordia por su misericordia por su misericordia Padre de la gloria toma la vida en esta hora Dios mío Señor aquí estamos delante de su presencia ay aquí estamos delante de su presencia si oh Dios llena esta vida Dios mío de la gloria hoy en este altar se queda Dios del cielo todo Dios que no es tuyo hoy Señor hacemos pacto de ser amigos contigo vamos a ser amigos Señor vamos a ser amigos y vamos a ser lo que tú quieres vamos a ser vamos a obedecer vamos a obedecer Señor Padre que estás en la gloria conforme a la multitud de tus piedades sus riquezas en gloria Señor tú que te mueves que te llenas este lugar este recinto Dios Dios ahora 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 Señor se mueve con poder y gloria Señor de los cielos se mueve ahora Dios mío este es un lugar de encuentro al partir de esta hora al partir de este momento donde venimos para encontrarnos contigo Señor Padre que estás en los cielos ay Dios mío hoy estamos haciendo un pacto hermanos que están aquí estamos haciendo un pacto de amigos de Dios vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo mando Dios mío